Música Segunda de Corintios 4, desde los versos 7 hasta el 18 Y nos dice así Pero tenemos este tesoro en vaso de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en modo, perdón, en modo, más no angustiados En apuros, más no desesperados Perseguidos, más no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la misma vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo O en vuestro cuerpo y en nuestro cuerpo Porque nosotros que vivimos siempre Estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que esté también, para que esté también la vida de Jesús Perdón, aquí no veo nada, por eso me cuesta leer Lo vuelvo a repetir el versículo 11 Porque nosotros que vivimos siempre Estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito Creí, por lo cual hablé Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente con vosotros Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros Para que abundando la gracia por medio de muchos La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios Por tanto, no desmayamos Antes que nuestro cuerpo exterior se va desgastando El interior, no obstante, se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Hasta aquí la palabra del Señor Y todo el proceso para que el apóstol Pablo Llegue a esta situación Fíjese que aquí él menciona la palabra muerte Y la menciona dos veces Tanto en el versículo 10 como en el versículo 12 Si yo les preguntara a ustedes qué es la muerte Ustedes dirían dejar de asistir Dejar de respirar Perecer Empicharla Pueden utilizar cualquier adjetivo calificativo Para llamar a la muerte Pero el griego es muy rico En palabras Y la palabra muerte aquí Aunque para nosotros en castellano es lo mismo Sin embargo para el griego Aunque se escribe igual Tienen distintos significados según el contexto En el versículo 10 Nos habla de necrosis La necrosis es cuando vas muriendo lentamente Cuando un tejido se va pudriendo lentamente Lentamente Y sin embargo cuando se habla de muerte Es algo espontáneo ¡Pum! Se acabó La empichó Ya no respira Ya no levanta cabeza Se murió Y aquí el apóstol Pablo Viene hablando de una necrosis Y habla también de una muerte La muerte de Cristo Pero habla también de una necrosis Como muerte Es aquello que va muriendo Muy lentamente Hasta que llega a su final La vida nuestra es así Nosotros estamos en un proceso De necrosis Donde vamos muriendo lentamente Donde este cuerpo externo Se va desgastando Pero el interno Se sobreentiende Que debe ir perfeccionándose Porque es inmortal Entonces Pero está manchado por el pecado Por tanto Al entrar Jesús con su muerte La palabra Tanatum O tanatorio Cuando se dicen Voy al tanatorio Voy al lugar de Donde se reposan los muertos O donde los muertos están Para luego ser enterrados Tanatos Eso es muerte Definitiva Empicharla Caer No respirar Usen el calificativo Que quieran ¿Vale? Y sin embargo Necrosis O necrosin Como dice en el griego Es aquello Que se va deteriorando Lentamente El apóstol Pablo Le fue muy complicado Con la iglesia de Corinto Y él tuvo que estar Casi un año y medio Dos años allí Para que la iglesia de Corinto Levantase cabeza Corinto era un lugar De paso No tenía tanta importancia Incluso fue destruido Casi ciento y pico años antes Había sido destruido Y aniquilada A través de la mano De un emperador romano Fue aniquilada toda la vida Aquello había quedado desierto Pero luego al subir Otro emperador al poder Hizo que aquello Se reviviera nuevamente Y habían judíos Habían griegos Habían romanos Aquello era una mezcolanza Y era un puerto de paso Todos los barcos Atracaban allí Porque les daban miedo Proseguir Por el mar de Corinto Por cuanto había Muchas turbulencias Y muchos barcos Osobraban en alta mar Entonces que lo que hacían Descargaban la mercancía allí Aquello era un lugar De paso Y allí había un culto A una diosa romana Y las profetizas O las sacerdotizas Eran mil mujeres Que gobernaban Aquel lugar de culto Aquello era un bacanal Durante el día Durante el día Ofrecían cultos Y casi todo iba En relación a lo sexual Y por la noche Ellas se prostituían Todavía en la calle Es decir Que aquella zona de paso Era una zona complicada Donde el apóstol Pablo Tuvo que batallar Con los corintos Para que se mantuvieran Fieles Y él les habla De una muerte La muerte de Cristo Y él habla también De una muerte nuestra De forma progresiva Hasta perecer Hasta fallecer Hasta dejar de existir Físicamente Pero nunca espiritualmente Sepan ustedes El alma y el espíritu Son eternos No tienen fin Ahora lo que sí es Saber dónde van a estar Luego después de esta vida Si es en la presencia de Dios O fuera de la presencia de Dios Así que el apóstol Pablo Batalla con ellos Y les hace entender Fíjense Un año y medio Dos años Para poder establecer La congregación allí Y él pues En su En su fuero interno Él estaba ya Sufriéndolo Él sabía lo que era Bajar al valle Y estar en la cima Bajar al valle Y estar en la cima Era un hombre Exactamente igual Que nosotros Con ciertas capacidades Él tenía sus capacidades Sus dones naturales Y sus dones espirituales Y había que ser Muy fuerte espiritualmente Para mantener un ministerio Allí en la zona de Corinto Y hablándoles Él a la iglesia Les está diciendo Miren Tengan cuidado Con este asunto Estamos atribulados En todo Más no angustiados ¿Cómo es eso? Que yo estoy atribulado Y no estoy angustiado Eso no se entiende Es inverosímil Le parece contradictorio Sin embargo Es una realidad Nosotros podemos Estar atribulados Pero no angustiados Porque tenemos La esperanza En el Señor De que Él va a solventar De que Él va a actuar De que Él va a poner Freno a las cosas Y va a ayudarnos A mejorar Él no nos habla Solo de una eternidad Nos habla también De un presente Donde podemos Disfrutar De Él Y de su cuidado Así que Teniendo presente Esto El apóstol Pablo Sigue diciéndole A ellos Y dice Cuidado Ustedes están perturbados Pero no están derrotados No están caídos Podemos tener Momentos dificilísimos Que es aquí Donde vemos El subir Y el bajar Del apóstol Pablo Estar en el valle Y estar en la cima Y Él les habla A los corintos Sabiendo En la condición En la que estaban Porque antes De que Él llegase Estos hombres Y estas mujeres Vivían Se acostaba El padre Con la hija El hijo Con el padre Con la madre Aquello era un bacanal Aquello no había Por donde pillarlo Era una cultura Degenerada Por completo Y que el evangelio Entrara allí Y aquello Fue Más que bendición Estamos atribulados Más no angustiados En apuros Más no desesperados Sentirnos en apuro Y no sentir desesperación También es contradictorio Soy apurado Pero que saco Con desesperarme Que saco Con angustiarme Que saco Con agobiarme ¿Dónde voy a llegar? Al final llegaré Si me tomo Las cosas Así como vienen Al final llegaré A enfermarme Y no hay cosa peor Que a uno Se le enferme la mente Uno se trastoque Uno se disloque Y las semanas Pasadas Creo que En esta isla Comentaron El suicidio De dos personas Esto es algo De lo que no se habla Es algo De lo que no se dice Es algo que Se oye De refilón En la zona sur De aquí De la isla Dos personas Decidieron Quitarse la vida Y no creo Que hayan sido Personas mayores Sino personas jóvenes Los adultos Es más difícil Que se suiciden Siempre vienen siendo Personas De edad Jovencitos Hasta una edad De 50 50 60 años ¿Por qué? Porque ya se llega A un proceso De madurez Donde todo A partir de ahí Todo empieza A dar igual Pero esas edades No da igual Porque hay preocupaciones Hay tropiezos Hay dificultades Que hay que vencer Y el apóstol Pablo Teniendo en cuenta Y en mente Todas las dificultades Por las que se pasa Él sigue diciéndole Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Pablo les está diciendo A pesar de todas Las circunstancias A pesar del ambiente En el que estamos viviendo A pesar de ser Como somos Dios ha tenido Misericordia Y a pesar de Como somos Dios sigue teniendo Misericordia Y a pesar de Estar rodeado De una maldad Indescriptible Dios sigue Actuando Para evitarnos Un conflicto Mayor Dani ¿Tú tienes Eso preparado? ¿Sí? Quiero que vayan Viendo Quiero mostrarles Cuatro Powerpoint Que ilustra Un poquito Lo que estaba Pasándole Al apóstol Pablo Y lo que nos Pasa En el día De hoy También A nosotros ¿Qué es lo que Encuentran Ustedes En este carro? Díganme ¿Qué encuentran De raro O no raro? ¿Las? Las ruedas Vale Las ruedas Que tiene el carro ¿Y dentro del carro ¿Qué hay? Ruedas redondas Esta es la vida Que se llevaba En Corinto ¿Vale? Una vida espesa Una vida dificultosa Mucho trabajo Para que las cosas Avanzaran Mientras tenían La facilidad En el Señor Podían cambiar Pero cuando No la tenían Estaban haciendo Un sobreesfuerzo Para mantenerse Cuando el Evangelio Llegó a Corinto A través del apóstol Fue a través De otros hermanos Pero ya el apóstol Definió Y formó La iglesia Allí en Corinto Cuando el Evangelio Llegó Les dijo Pero ¿Cómo es posible Que ustedes Estén andando En esta forma? Porque si leyesen Toda la primera carta Hasta este A este punto Donde estamos leyendo Ustedes van a ver El tropiezo Y el conflicto Grande que tenía La iglesia ¿Vale? Ahora no voy a hablar De la sociedad de Corinto Voy a hablar De nuestra sociedad Así es como Estábamos nosotros Antes de conocer A Cristo ¿Vale? El esfuerzo Titánico Que hacemos En la vida Para conseguir Las cosas Cuando pueden Ser facilitadas No, nosotros Nosotros seguimos Pensando Como los Gloditas Como el hombre De Cromañón Seguimos pensando De esa forma Ruda y cruda Y seguimos Empujando La carreta Del mal Y seguimos Aportando Para nuestra vida Desgracia Dolor Sufrimiento Angustia Pero ocurre Algo Cuando el Señor Jesús Entra a nuestra vida Pasa la siguiente Dani Vean esta Ahora ¿Qué le pasa A esta? Está a mitad De camino ¿Vale? Ya han conocido Ya conocen El Evangelio Pero todavía Están Inesperto Y yo no sé Quien fue El listo Que dice Voy a poner Solo dos ruedas Pero fíjense Todavía Siguen haciendo Fuerza Los de atrás Parece que van Más sonriente Y van Diciendo Ahora Mejor Para empujarlo Y el delante Parece que Lleva eso Amarrado Al cuello ¿Eh? Y tirando Del carro Pasa la siguiente Dani Y esta es la situación Ya descubrieron Que las ruedas Redondas Camina mejor Que todos Montados En un carro Van más a gusto No tienen que hacer Esfuerzo ninguno Y el esfuerzo Solo lo hace El animal Ahí hay Tres muchachos Y todo el carro Cargado de basura O de escombro Yo no sé Lo que es Ahora Si eso Lo trasladamos A nuestro tiempo Yo digo Esta es la iglesia Hoy día Esta es la iglesia Hoy día Nos hemos montado En el carro Y solo tira uno Y hemos montado En el carro No solo A las tres personas O las personas Sino que hemos montado En el carro Todo lo que ellos Eh Todo lo que ellos Quieren llevar Nosotros montamos Nosotros montamos En el carro De la iglesia Nuestras preocupaciones Nuestras malas costumbres Nuestro no hacer Nuestro discutir Eh Nuestras negligencias Las metemos Y eso Más que ayudar Lo que hace Es confundir Y eso es lo que Estaba pasando Allí en la iglesia La iglesia Habían ciertas personas Dentro del núcleo De la iglesia Que estaban Funcionando mal Que ya se acomodaron Se sentaron Dentro del carro Y junto con ellos Pues llevaban Todas sus basuras Todas sus cosas Las cuales Tenían que haber sido Entregadas a Cristo En el momento Del nuevo nacimiento Pero como que Aquello pues No le importaba Bueno yo acepté Al Señor El Señor me aceptó A mí Yo si Él me dijo Que me iba a salvar Ya me quitó La angustia Pero no cambio De actitud No cambio De conducta Y sigo llevando Esa misma conducta La llevo conmigo Donde yo quiera Que vaya Eso es un carro Que deja una mala Impresión ¿Verdad? Si hubiese aquí Algún animalista Diría Pobre caballo Pobre caballo Que está tirando De estos tres muchachos Y de ese carro Lleno de basura La iglesia Hoy por hoy Está sucediéndole esto ¿Cuántos tiran En la iglesia? ¿Cuántos están dispuestos A bajarse del carro Y tirar del carro? Es fácil Fíjense que El caballo Solo lleva Yugo Y el Señor decía Lleva mi yugo Que es fácil Y ligera Mi carga Pero cada uno De nosotros Debe llevar El yugo No que el yugo Lo lleve Uno solo Mientras los demás Están sentados Disfrutando Y están depositando Dentro de la congregación Todo lo que les sobra Lo que no sirve Llevándolo En paralelismo A lo que era La iglesia En Corinto Era desastroso Aquello era Un vivir Sin vivir El apóstol Pablo Sufría muchísimo Con este asunto Y quiero centrarme En el versículo 16 Para que tomen ánimo Para que esto Que está sucediendo Intentemos Por todos los medios Que no nos sucedan A nosotros ¿Quién se para? Imagínense Que esos son Bolsas de basura ¿Quién se para Alrededor de ese carro? A oler El olor Que eso desprende Nadie Estos muchachos Porque quizás Ya están acostumbrados Y van recogiendo Y ya están acostumbrados Descargan Igual que los que trabajan En los camiones de basura Llega un momento En que ese olor Ya no les molesta Porque ellos van Detrás colgados Ya no Porque ahora Los van recogiendo Todavía ya con palas Pero hasta no hace mucho Iban dos personas Para recoger Los containers de basura Y iban agarrados atrás Y el furgón caminando Ellos tragaban Todo ese olor Y a ellos Si habían hecho Ese olor Ya no lo notaban No les hacía daño Estaban inmunes ya Pero cuando Como iglesia Cuando vemos que Uno solo es el que tira Los demás Se sientan Y depositan Toda la basura Dentro de la iglesia Entonces ¿Qué testimonio es eso Para el que está Alrededor nuestro? El apóstol Pablo Estaba diciendo a ellos ¿Qué testimonio es este? Están viviendo En una sociedad Donde El culto A otros dioses Está Muy 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 al día Muy a la moda Mientras que El culto Al Dios verdadero No lo estamos haciendo Con la honra de vida Con el esfuerzo debido Sino que más bien Según me parece a mí El estar insistiendo Constantemente El apóstol Pablo En la vida de ella Tuvo que dejar Alguna huella Para que cambiaran Para que miraran Siempre adelante Y les estaba diciendo En el versículo 16 Este cuerpo Exterior Se desgasta Es pasajero No tiene mucho tiempo De existencia 60 50 60 70 80 años Máximo Y a duras penas Y luego Una eternidad ¿Cómo vamos a llevar Nuestra alma? ¿Cómo vamos a llevar Nuestro espíritu? Perfumado ¿De qué? Estos muchachos ¿Cómo van perfumados? Con la suciedad Que lleva ahí Y ellos mismos No notan su olor Hasta que alguien Le dice Muchachos Ve a tu casa Y bañate Quítate esa ropa Estás apestando Ahora ¿Quién nos dice A nosotros Que nosotros Espiritualmente Estamos apestando? Es la misma Palabra de Dios La que nos dice La condición En la que estamos ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué no estamos haciendo? Mirarnos a nosotros Ante el espejo Es ver nuestra imagen Mirarnos a través De la palabra de Dios Es vernos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy Portando? ¿Y qué estoy aportando A los demás? Versículo 16 Dice Por tanto No desmayamos Aunque Este Nuestro Hombre Exterior Se va Desgastando El interior No obstante Se renueva Día a día Si nuestro ser Espiritual Porque nuestro ser físico Ya se va agotando Nos vamos Envejeciendo Las canas Las arrugas Los dolores Los achaques Y va a llegar Un momento En que ya El cuerpo No aguante más Y empiezas A A A A A flaquear Te duelen Las rodillas Ya te cuesta Ponerte derecho Te duelen mucho Los brazos Los ojos Tienes problemas Para tener una visión Clara Es decir No tenemos Ya la juventud Entonces Teniendo presente De que nuestro tiempo Es pasajero Y el cuerpo En el que estamos Es pasajero También Pensar Que nuestro Ser espiritual Alma Y espíritu Tienen que Prazar A la presencia De Dios Tenemos que Pensar Que voy A ofrecerle A Dios Que voy A llevarle Que aroma Que perfumes Que obras Voy a presentarle A Dios Cuando yo vaya Adelante De Él No le puedo decir Ah pues mira Señor Yo estaba Con la iglesia Yo me senté En el carro Si te sentaste En el carro Pero ¿Y qué más hiciste En el carro? Ah no Pues mira En el carro Íbamos varios Y allí sentados Pues nos íbamos Entreteniendo Y mirando Pero en medio De qué? En medio De tanta suciedad ¿Y quién llevaba El carro? ¿Quién tiraba El carro? Ah pues el caballo No La iglesia Tiene que ser Todos Todos tiramos De la iglesia Todos somos La iglesia Esta es la iglesia local Hay otra iglesia local Otra iglesia local Pero todas las iglesias locales Forman Un Solo Cuerpo Una Una sola iglesia local Y en cada iglesia local Todos Deben aportar Para que el esfuerzo Del avance Sea más suave Sea más agradable Pon la última Daniel ¿Ven esa? ¿Ven la carreta esa? ¿Cuántos caben en la carreta? Van bien vestidos Está siendo tirados Por otros caballos más No se ve sufrimiento Más bien se ve alegría ¿Eh? Qué bueno es cuando nosotros Nos hacemos partícipe En el trabajo Nos gozamos en el servicio Y procuramos que los demás Descansen Procuramos que los demás Sean relevados A su tiempo Que los demás Hagan su parte Y yo hacer la mía El apóstol Pablo Estaba insistiendo A esta iglesia Es Porque ellos vivían En una sociedad corrupta Nosotros estamos viviendo En una sociedad corrupta En una sociedad Que no tiene marcha atrás ¿Qué está sucediendo En nuestra España En la noche de hoy Y en la noche de ayer noche Y las anteriores En Madrid En Barcelona En Bilbao Hay toques de queda Y sin embargo Los revolucionarios Están en la calle Rompiendo Robando Se siguen haciendo fiestas Están todos Contra la ley Ya parece que No les importa El hecho de infestarse Y a las UCI Están casi al rebosar Aquí nada más Que tenemos uno Dios gracias Uno ingresado En la UCI Los demás Son domiciliarias Pero saben que La pandemia esta Para aquel que Adquiera el COVID Y lo supere Bien Si lo coge leve Pues bien Pero aquellos que han pasado El COVID De una forma dura Saben que A los 6, 7 O 8 meses Empiezan a tener Secuelas de memoria Empiezan a perder memoria Tienen que anotar Tienen que anotar Las cosas Si tengo que fregar En la puertita De la nevera Tengo que fregar La loza Si tengo que hacer Tengo que hacer esto Y hay casos Ya documentados De que se va Perdiendo Y hay que Volver a empezar A enseñarles Una madre Le decía Que su hija Se ponía Con ella Para hacer Sumas y restas Porque ya ella No se acordaba Después de haber Pasado el COVID No se acordaba De hacer una suma Y una resta Bueno Todos estos datos Que se van dando Es para que la sociedad Se conciencie De que no solo Es el primer momento En que el COVID Se adquiere Sino las consecuencias Posteriores Que después vienen Psicológicamente Las personas Que adquieren Ahora están Trabadas Con este asunto Porque si Y ahora Voy a depender De quien Para poderme yo Hacer una vida Normal Para que ustedes Vean Un simple virus Nanométrico Lo que está haciendo Lo que puede hacer El mal Dentro De la vida De la persona Lo que puede hacer Dentro de la iglesia El hecho de que Todos no funcionemos A la par El hecho de que No nos esforcemos Que esto externo En el que yo vivo Se va deteriorando Día a día Hasta que deje Ya de existir Lean Ecclesiastes 12 Ahí en Ecclesiastes 12 Le va hablando Del fallo Orgánico Le habla de los ojos Le habla de los brazos Le habla de los pies Le va hablando De todo El fallo Multiorgánico Que va habiendo Hasta que ya El cuerpo No aguanta más Y muere Y dice Ecclesiastes Y el espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Y el cuerpo Vuelve a la tierra De donde salió Todos tienen Que mirarse Delante de Dios Y autoanalizarse El capítulo Está tocado A pies de puntilla No puedo pararme Mucho A ir dándole Definiciones Completas Pero recuerden Nosotros hemos sido Librados De una muerte Eterna Pero estamos Permitiendo Que nuestra alma Entre la necrosis Y la necrosis Va corroyendo Va ensuciando Va manchando Va quitando Las ganas El estímulo Te van quitando Las ilusiones Y si esas Desaparecen Te vas a ver Como se vio El salmista En el salmo 51 Cuando dice Ten piedad De mi Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra más y más Mis rebeliones Contra ti He pecado Y él En la expresión En ese salmo Dice Vuelveme tu espíritu Vuelveme el gozo De tu salvación Y tu espíritu noble Me sustente Y era un hombre Que tenía una relación Con Dios Era un hombre Que el espíritu de Dios Estaba trabajando en él Era un creyente Pero había cometido Errores Que no quería subsanar Y cuando lo subsanó Sufrió tanto daño Mentalmente Espiritualmente No permita Que el daño Por la dejadez Por la desidia Por la flojera Yo no tengo ganas Yo no lo hago Que lo haga otro El mal testimonio Las malas palabras Los malos hechos Todo eso Va cargando El carro Y en vez de estar Con alegría Paseando Estamos a disgustos Dentro de un solo carro Y tirando Uno o dos O tres Del carro Cuando todos Podríamos tirar El apóstol Pablo Culmina aquí Diciéndole A ellos Este versículo Diecisiete Y dieciocho Pues porque Esta leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Cada vez más Excelente Y eterno Peso de gloria El saber Que yo me estoy Desprendiendo De esta parte Física Y que mi parte Espiritual Está creciendo Porque he entendido Que obedecer A Dios Es más importante Que cualquier otra Cosa Y el saber Que cuando me Desprenda De este cascarón Estaré en su presencia Y que voy a Recibir un cuerpo Que ya no será Un cascarón Sino que será Un tabernáculo Para el resto De la eternidad Donde viviré Con Dios Cara a cara Y le contemplaré Allí no habrá Ya amargura Ni llanto Ni dolor Ni enfermedad Pero veamos Pero veamos Desde ahora Esto Seamos capaces De enderezar El rumbo Y fíjense El 18 No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Mira lo eterno Lo que aquí Hagas Para glorificar Su nombre Suma Para la eternidad Lo que aquí Hagas Y no glorifica El nombre De Dios Suma No la va a retirar Pero si No podremos Exigir Corona Y yo creo Que habrán Clases Estatus En el cielo Porque yo no puedo Estar en el mismo Estatus Que estuvo Pedro Pablo Y el otro Y el otro Y tantos hombres Y mujeres En la historia Que han trabajado Fogosamente Y que se han dejado La piel Por testimoniar Acerca de Cristo Y yo que no he hecho Nada Ahora llego al cielo Ah señor Pero yo creí en ti Y estar con los mismos Derechos Que los demás No el señor Creo que va a tener Estatus Todos no van a estar A la misma altura Por cuanto no todos Trabajaron Ni dispusieron Pero Asegurémonos De que realmente Vamos a traspasar El umbral del cielo Trabajen aquí abajo Esfuércesen Viven en una sociedad Que no Es menos Que la sociedad De Corinto La misma corrupción Que hubo antes Está ahora Antes solo estaba A mejor localizada Allí en Corinto Ahora tenemos Esa maldad Localizada En todas las sociedades Del mundo Y todos los cristianos Están envueltos En ella Padre no te ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Dijo Cristo En su oración Que nos preserve Si tú no estás Preservado Y te estás contaminando Te estás manchando No estás haciendo Lo que Dios le agrada Nunca es tarde Para decirle Señor Yo no estoy haciendo Las cosas Como debo hacerlas Quiero hacerlas bien Quiero hacer lo correcto Yo quiero honrarte Quiero servirte No protestando No arregañadiente Quiero servirte de corazón Quiero desgastar Mi cuerpo Los días que me tengas aquí Quiero desgastarlo A tu servicio Porque lo que viene después Son honores Y recompensas Cierra tus ojos Ahí donde estás Y vamos a orar al Señor Señor te damos gracias Porque eres bueno Y porque para siempre Es tu misericordia Te damos gracias Porque tú eres bueno Y tú miras el corazón Señor Con la idea De reconciliar Siempre Reconcilia A tu iglesia Que tu iglesia Abra los ojos Y que anden En unidad Que todos Trabajen a una Que todos Miremos hacia ti Que no desmayemos Y que aunque Vengan dificultades Y desgastes Tú vas a seguir Señor Sosteniéndonos Y bendiciendo Nuestras vidas Anima Al que está desanimado Da fuerzas Al cansado Da alegría Al que está triste Señor Convierte Su lamento En baile Y su pena En alegría Cada uno Señor Tiene aquí La tarde de hoy Sus circunstancias Tómala En tus brazos Y ayúdalos Padre Para que te sirvan Para que te miren Para que no se dejen Contagiar Para que no se dejen Ensuciar Para que no se dejen Señor Picotear Por este virus Virulento Como es el pecado Que destroza Mata Y deja una secuela Tremenda Para el resto De nuestros días Y la eternidad Si el virus El COVID Deja Señor Residuos En este cuerpo Para esta vida El pecado Deja residuos Para la eternidad Limpia tu pueblo Padre Y gracias En el nombre De Jesús Amén ¡Gracias!